Damos vida a la sostenibilidad creando empleo. Mejoramos la calidad de vida con nuestras marcas, productos y servicios excepcionales. Somos el grupo BSH, el fabricante de electrodomésticos líder en Europa y en España. Somos un empleador global con presencia en 50 países y 63.000 empleados. En España trabajamos más de 4.400 profesionales y el 30% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. Nos esforzamos por mejorar constantemente las condiciones de empleo. Así lo acredita que el 77% de los trabajadores se siente orgulloso de trabajar en BSH y también haber obtenido la certificación Top Employer España 2023 por un décimo año consecutivo. No solo creamos proyectos fascinantes, sino que también apoyamos a nuestros empleados para que crezcan personal y profesionalmente, fomentando la colaboración, la innovación y el diálogo abierto y continuo entre los equipos. Convertirse en una empresa resiliente y que aprende de forma continua es un reto estratégico. Por ello, se pone a disposición de los equipos planes de formación anual con acceso a múltiples recursos de aprendizaje como Living Digital, Get Abstract, Good Habits o Speaks. El programa de prácticas y la rotación interna son las principales vías de acceso al empleo. El 14% de las posiciones se cubren a través del programa de prácticas y el 100% de los puestos directivos con personal interno. Así, BSH contribuye al crecimiento económico y a la creación de empleo ofreciendo oportunidades de desarrollo profesional para los que quieren contribuir a nuestro propósito y hacer sonreír a las personas en todo el mundo. Música 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 Música